Antes de comenzar con el vídeo quería comentar una cosita Y es que sabéis que tengo otro canal, ¿vale? Que es el principal, más o menos, por así decirlo Os dejo siempre el enlace en la descripción, ¿vale? ¿Qué digo con esto? Porque estoy subiendo un contenido nuevo Que la verdad es que a mí me gusta y me gustaría que vosotros pasárais por ahí Y lo vierais, ¿vale? Hacíos los últimos vídeos, tengo preparado más vídeos para subir Y tengo nuevas ideas pendientes Así que si no os molesta, podría también suscribirse si os gusta Y nada, creo que eso es todo y nos vemos en Clash Royale Bueno chicos, pues ya estamos dentro Como veis, he dicho algunas palabritas al principio Pero nada, tranquilos que ya estamos aquí en Clash Royale Y como vemos, estamos en el enlace y he jugado una o dos partidas Y hemos mejorado a copas Pero ahora, lo he dejado estancado Porque quiero que suba con vosotros O sea, no quiero hacerlo detrás de las cámaras Tengo algunos cofrecillos para abrir Quiero decir aquí que a una amiga mía O sea, la que juega conmigo en el counter y tal Que, bueno, seguimos en contacto Le toca todas las legendarias Pero en una semana creo que le toca Una o así Y todas le toca aquí en los cofres gratis Todas las legendarias Madre mía, le toca todas De verdad Uy, que no le ha tocado otro Está la pobre contentísima A ver A ver que nos depara estos partiditos hoy A ver que nos depara estos partiditos Uy Vaya, vaya cancioncita, ¿eh? A ver A ver, que hacéis temo allá en los huevos, ¿eh? Hacéis temo allá en los huevos, pichad Hacéis temo allá en los huevos A ver Pero yo tengo con Me veo con Con gana, ¿no? De... Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, a ver Fireball, fireball Vamos a reventar ahí Vamos a mandar este para acá Y vamos a pensar ahí Calentito Como me eche el esqueleto No sé qué ¡No lo sabía! ¡Lo sabía, hijo de puta! ¡Lo sabía, hijo de puta! ¡Lo sabía! Pero bueno Ya lo sabemos Ya sabemos qué carta tiene Ya sabemos qué carta tiene A ver Vamos a echar esta por aquí Más o menos Ahí A ver si me he echado algo contundente Y vamos regenerando el Xer Ah... Uy, el P.K.S, ¿no? Madre mía, el Pequita Madre mía, el Pequita A ver De mientras que viene Creo que... Yo tendré Algo disponible Para... Para echarle A ver, vamos a echarle este Ya, creo... ¡Uh! Madre mía, la torre esta Pero no pasa nada, porque esa torre es nuestra, es nuestra, chavales Nuestra de paquete A ver esa torre La tiramos, la tiramos ¡Perfecto! A ver, que se me ha olvidado de esto Me ha olvidado de esta parte ¡No! ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que yo, venga, vamos ¡Madre mía! ¿Pero qué ha pasado? ¡Lol! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me he quedado Loco ¡Madre mía! Me he quedado loco, tío Como yo bajé de 1700 Vamos, es que me Me voy Apago esto y se acabó el vídeo, ¿sabes? Lolo, ¿qué me ha hecho? Y yo, y yo estaba Eh... Yo estaba Coño, como se dice Estaba Fiando, estaba Me he fiado, coño Me he fiado de la puta carta Y digo, coño, no puede llegar Ojalá este tío Me regale la partida Ojalá este tío Me regale la partida Como me la regale Le como la boca, tío Le como la boca Gracias Dios, vaya puta suerte Voy a tener Vaya puta suerte Voy a tener ¿En serio, tío? Nos dan 20 vídeos Lolazo, tío Vale Pues nada Muy bien Volvemos a los mismos Y nos queda una Como yo pierda esta O sea Yo, yo Le he regalado la mía Y él me ha regalado la suya Empate, ¿no? Empate, ¿no? Empate A ver Madre mía Cuidadín ahí Cuidadín ahí Que viene Los chavalada Cuidado ahí Cuidado Cuidado ahí Me encanta, ¿eh? Me encanta cuando dice eso, tío No sé dónde echarle, ¿eh? Creo que se lo voy a echar aquí Vaya, vaya Amazando Creo que lo he hecho bastante bien Creo, ¿eh? Vale Vale Esta torre ya es nuestra Esta torre ya es puta nuestra No Vale, vale Muy bien Muy bien, rangelitro Muy bien A ver Vamos ahí A ver Más o menos aquí Creo que la cago No, no No ha pasado nada A ver Que mi torre está tocada, ¿eh? Mi torre está Muy tocada Muy tocada Pero bueno Hay que defenderla Chavalada Hay que defenderla Señores Echa la grande Me quedan ahora Unas buenas Cuidado que no tengo Ninguna Ahora El tronco ese ¿Qué coño, eh? Ese puto tronco ¿Qué coño es? Me está asustando, ¿eh? Me está asustando El tronco Me está asustando Pero madre mía ¿Qué es eso? Pero, 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 ¿qué pasa aquí? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Pero qué coño era el tronco ese, tío? Hay que defender, eh, hay que defender, tío Señores que nos hacen la doble, eh Vale A ver, tenemos La grande tocaísima Vale Es nuestra, debe Debe de ser nuestra Por la gloria de Dios Bendito Vamos a echar esto aquí Otra del tronco Cuidado ahí, cuidado Vamos Sí Menos mal, tío Wow Menos putos mal Menos putos mal Vamos a abrir el cofre este de coronas A ver, no nos toca nada, tío Nunca ¿Por qué no nos toca nada nunca, tío? ¡Pero no me toca nada! No me toca nunca nada, tío Nunca A ver esto ya, venga ¿Y ya está? ¿Y ya está? ¿Y ya está? Madre mía de Dios Madre mía de Dios Madre mía de Dios Dos mil Dos mil copas Bueno, chicos Pues espero que haya molado La verdad Porque a mí me ha gustado Me ha gustado esta partidita Así que nada Eh, lo dicho Pasarse por el Por el vídeo, por favor Pasarse por el vídeo Pasarse por el vídeo Las dejo en la descripción Como siempre Y nos vemos en el siguiente Vídeo Que lo tengo preparado Algunos Algunos ya Para esta semana Y nada Adiós, guapetones ¡Gunpai! Ahora en inglés y todo Adiós, guapetones